¡Qué rico! ¡Tomates! ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Están buenísimos! ¡Son super duper super ricos porque los cultivamos en casa! ¿En tu casa? Muchos vegetales y frutas se pueden cultivar en tu mismo patio. Yo voy a sembrar manzanas y calabazas y te traigo mañana. ¡No, Doki! Las frutas como los vegetales se toman un tiempo en crecer y hay que darles mucho cuidado. ¡Ya entiendo! Y luego te devuelven toda esa energía con su sabor. ¡Y ahora estamos listos para jugar!